Nosotros mañana vamos a dar una charlita para el público en general donde van a poder canalizar todas las dudas y preguntas que tengan en función al trabajo en la huerta o a los árboles frutales o árboles de sombra que quieran poner en su patio. Es a las 9 de la mañana en el Centro Cultural y posterior a la charlita, el que desee puede retirar el kit de semillas con el documento de identidad en la oficina del Centro Cultural Corrientes y San Martín. El kit que nosotros vamos a entregar está más o menos entre 9 a 14 especies que vamos a dar. Lo específico de esta temporada es arvejas, habas, cebolla, puerro y después todo lo de hoja, rúcula, achicoria, acelga, remolacha, lo que se va sembrando anualmente. Así que esperamos que todos vengan a poder canalizar todas sus dudas y así digan, no, yo no tengo espacio, siempre se puede hacer un espacio en una maceta, en neumáticos viejos, se pone tierra en cajones, siempre podés tener algo que podés consumir sanamente en tu casa. Tenemos el sábado el ya clásico canje por naturaleza que regresamos a firmar, que lo vamos a hacer en la plazoleta Carlos Gardel. Es este sábado de 9 y media a 12 donde pueden alcanzar todos aquellos residuos reciclables como papel, cartón, vidrio, plástico, tapitas, pilas de desuso, aceite vegetal usado y a modo de intercambio se van a llevar un plantín o compost para el jardín. Eso por un lado, ya la gente responde muy bien, los invitamos a todos, ahí los vecinos del barrio y de otros barrios que se acerquen, pero también los chicos de Patrulla Ambiental van a estar realizando una campaña de casa por casa, si se paran, hablando de la separación de residuos, compañía si se paran, no es basura. En esta oportunidad lo van a hacer en Barrio San Lorenzo porque tiene relación con el canje que es en el mismo barrio, pero van a estar pasando durante las distintas semanas por todos los barrios. La idea es hablar con los vecinos, acercarnos, despejar dudas, comprometerlos a la separación de residuos que es tan importante, como decimos siempre, nos tenemos que comprometer cada vecino con la planta de tratamiento que tenemos, que es única en la región, es modelo, como decimos nosotros, es nuestra joya y tenemos que cuidar todos. Para eso tenemos que separar nuestros residuos de nuestros hogares. Y también decimos hacer un uso responsable de los puntos limpios, tenemos un punto limpio cada mil personas, es muy bueno, es un muy buen número, pero bueno, tenemos que saber qué llevar ahí, llevar lo que corresponde, no otra cosa, cuidarlo, los vecinos del barrio deben cuidarlo, a nosotros nos gusta decir que la ciudad que más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia, entonces decir, bueno, tenemos un punto limpio cerca de casa, también lo tenemos que cuidar nosotros, es decir, si vemos que un vecino está bajando de lo que nos corresponde, decirse lo, si están las tapas salidas, colocarla, bueno, es charlar con los vecinos para que nos comprometamos todos en el cuidado del ambiente porque es algo que nos refiere a todos y que bueno, que es importantísimo.